Frente a la fogata me gusta cantar a mi No existe un motivo pero esto es así Me puse a componer una canción para mi nena La chica más hermosa que existe en el planeta No hay otra razón por la cual yo sea así Todo se lo debo a la que me quiere a mí Mi ángel, mi princesa, la que me da inspiración Hoy en esta noche te compuse esta canción Desde tu llegada todo es tan diferente Mi mundo es lo que enviaste definitivamente A cada momento yo te tengo en mi mente Incluso al dormir sabes tú sigues presente Quiero contarle claro a todo el mundo Que sin temor a equivocarme tú eres mi todo Doy gracias a mi Dios porque yo te conocí Y por cosas como estas te enamoraste de mí Sabes que yo trato de ser tu príncipe azul Voy a enamorarte por el resto del año Sabes que te quiero porque eres la mejor Yo solo te pido no te vayas por favor Sabes que te quiero que por ti lo dejo todo Y la luna de testigo escucha lo que te digo Que gracias al destino yo te pude encontrar Por nada del mundo sabes te quiero perder Sabes que te quiero que por ti lo dejo todo Soy la luna de testigo escucha lo que te digo Que gracias al destino yo te pude encontrar Por nada del mundo sabes te quiero perder Soy afortunado por cruzarme en tu camino Ahora el camino lo recorro de tu mano Perdóname Diosito te quite un bello ángel Seguro la más hermosa sin temor a equivocarme Sin temor a equivocarme La más hermosa Lo que siento a tu lado se traduce en diferente Pues con tu cariño yo me siento importante Hoy en esta noche yo le confieso al mundo Que te quiero y que te amo que ya eres parte de todo No hay nada en el mundo que de ti quiera cambiar Todo es tan hermoso hasta tu forma de hablar Sabes me enamoras con un hola y lo sabes Porque en persona mi corazón ilusionas Todo lo traduzco en un lindo sentimiento Porque yo contigo llegaría hasta el infinito Créeme que contigo ya gané parte del cielo Una forma de amar diferente a lo normal Contigo encontré a mi persona ideal Llegaste sin buscar de manera especial Te quiero hoy decir que gracias a tu llegada Lo malo que me rodeaba te aseguro ya no está Me sentía mal y caminaba sin motivo Pero con tu llegada ya le encontré sentido Sabes que te quiero que por ti lo dejo todo Y la luna de testigo escucha lo que te digo Que gracias al destino yo te pude encontrar Por nada del mundo sabes te quiero perder Sabes que te quiero que por ti lo dejo todo Y la luna de testigo escucha lo que te digo Que gracias al destino yo te pude encontrar Por nada del mundo sabes te quiero perder Oye te quiero que por ti lo dejo todo Sabes que te quiero que por ti lo dejo todo Y la luna de testigo escucha lo que te digo Que gracias al destino yo te pude encontrar Por nada del mundo sabes te quiero perder Ya ok El MC LED otra vez Esta canción es para ti Con tu cariño y respeto Ya La luna de testigo escucha lo que te quiero Gracias al destino yo te quiero encontrar Y la luna de testigo escucha lo que te quiero